Las Artes Marceles Mixtas es el hermano menor del deporte como el boxeo, la lucha libre, entre otros de combates. Es un hermano a quien dejaban vivir mientras podían controlar. Pero ha crecido y se convirtió en un hermano incómodo que exige respeto e igualdad en un mundo a puro golpe. Es el deporte de mayor crecimiento en los últimos años. Sangriento, brutal, vertiginoso y explosivo. El mundo de las Artes Marceles Mixtas o MMA no da tregua y busca ganarse o arrebatar el lugar privilegiado de la audiencia. A solo 15 años de su emergencia en el consciente colectivo norteamericano, el mundo del MMA se consolida como uno de los deportes con mayor seguimiento entre los jóvenes. Para Dana White, la razón por la cual las Artes Marceles Mixtas gozan de una aceptación universal es simple. En el 2007, los eventos de pay-per-view del UFC sumaron casi 4.9 millones de compras, recaudando cerca de 200 millones de dólares. El boxeo tuvo 4.8 millones de compras, generando 239 millones de dólares. Pero lo que es más significativo, de los 15 eventos deportivos más comprados en pay-per-view, 8 fueron del UFC, 4 del boxeo y 3 de lucha libre. Yo creo que estamos pasando por una etapa, sí, un poquito difícil, en donde gente está diciendo, ah, el boxeo ya va a morir. No creo, pero sé lo que es. Sé que el boxeo está morir. Pero no, es una etapa solamente. Sí, 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 ya ahorita está un poco más abajo el boxeo. La razón por la que creo que el boxeo ha morir y ha tomado un golpe en los últimos años es porque promotores como Bob Arum y Don King han hecho nada para asegurar el futuro de ese sport. La forma, ¿por qué le va a pasar el boxeo? Porque tenemos hambre, todos los atletas del UFC tenemos hambre y peleamos con mucha emoción, con mucha energía, con muchas ganas y con mucho corazón. Y el boxeo, por política. Un universo en donde peleadores brasileños siempre han sido los grandes protagonistas, pero que poco a poco abarca a un más nutrido grupo de competidores latinoamericanos. Charlie Valencia compite en el World Extreme Cage Fighting. Yo trabajé tanto en este deporte, en la lucha, en el boxeo, todo eso. ¿Por qué no ponerte en una posición que puedes enseñarte a ti mismo y a otra gente que puedes ser el mejor? La gente quiere mirar el corazón, qué tipo de corazón tiene. El mexicano o el latino, por una razón u otra, enseña ese corazón cuando están en combates. La tarea por la conquista del mercado latino puede ser la clave del éxito a largo plazo del UFC y de las artes marceles mixtas en general. Los expertos coinciden de que cada uno de estos deportes sobrevivirá o fracasará por méritos propios. Las artes marceles mixtas siguen en etapa de desarrollo y solo el tiempo despejará dudas como su potencial e incluso sus peligros a largo plazo. Nada llega fácil en una vida a puro golpe.